No saben. Amigo Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con todos ustedes y sobre todo con estos niños que nos visitan desde la Sierra de Chihuahua. Oye, platíquenos para ti, como Dirección de Atención de la Juventud, pues ¿qué sientes aquí al momento de ver a estos jovenazos? Mira nada más. Mira, la verdad es que siento una gran emoción. Me puse en sus zapatos, ahora que sí, de imaginarme el encuentro de ellos por su primera vez aquí con el mar. Sobre todo que ellos difícilmente pueden tener contacto a este bello paisaje, a este tipo de naturaleza. Tienen otras naturalezas donde sin duda ya quisiéramos conocer nosotros, pero ahora a ellos les toca venir para acá, disfrutar de todo esto y por nosotros encantados de estar aquí con todos ellos. Qué bueno. Oye, ¿y a quién traes también? ¿Qué jovenazos te vienen acompañando? Mira, sin duda alguna, nosotros pues tenemos ahí en la dirección contacto con muchos de los jóvenes que nos ayudan con este rollo de lo que es Atención a la Juventud. Y con la noble causa de ayudar a cualquier persona, pues nos acompaña Omar, de ahí de Atención a la Juventud. Está María José de este lado, por acá tenemos a Paola, a Elías, allá tenemos a Zarel, ahí tenemos a Silvia y aquí tenemos a Bendy. Oye, que nos platique del chamacón, a ver a qué siente al momento de estar compartiendo estos momentos con los niños. No, pues yo siento muy padre, precisamente más porque yo había compartido esto ya con ellos, pero allá en Chihuahua, ya me había tocado irme de misionero por allá. Entonces, desde aquellos tiempos yo ya me acordaba que tenían las ganas de venir a conocer aquí el mar. Y pues se siente muy, muy, muy bonito las caras que ponen. Bueno, pues la verdad es una emoción muy padre y una satisfacción, vaya que se siente uno bien al compartir con estos chavos que ven desde tan lejos. Vamos a conocer el mar y qué mejor destino que aquí el Maviri, en la ciudad de Los Mochis, Topolobampu, Daome. Entonces, pues sí es una satisfacción muy padre y ojalá y sigamos con estas cosas junto con los de chavos de DAG. Pues una gran felicitación a estos chavos. Ánimo, muchas gracias. Ánimo, gracias.